Quiero tener, muy dentro de mí, un corazón como el tuyo Señor. Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche. Sintonicen, no se pierdan este programa con nuestro bello invitado Jeff Morales, aquí en esta sala para todos ustedes. Hola amigos, se saluda Jeff Morales, el capitán. Un agrado de saludarles e invitarles para el próximo programa, que va a ser el próximo jueves aquí en OVM Radio y TV. Los espero. Los esperamos. Muy dentro de mí.